Yo sudaba y yo... Y bueno, ¿y cómo era? Pero como... En la misma cara que estaba... Pero solo caras de... Solo la cara. ¿Y en la tierra? Sí, porque ella estaba... Antes de salvar la piedra, eso era en tierra. Entonces ella se agachó así y él estaba así encima de ella en la tierra. ¿Usted lo vio por dónde? ¿Por la cámara? En la cámara. ¿Estaba usted grabando o tomando la foto? Tomando foto porque es que el celular... Si yo grabo queda blanco, no se mira bien la imagen. Atención, atención extra. Y ella se agachó. Ella se agachó y él estaba encima. Entonces yo la llamé para que miraran y yo ya no pude... A mí ya me dolían las... ¿Y cuando la vio en la cámara, ¿le tomó la foto o no? Sí, señor. Pero ya la vamos a ver y ya no aparece. No aparece ahí. Sí, hombre. Y este salió que ya nomás lloraba. Este voló la pala y después... Pero no sea así. Esto es miedoso. ¿Y en ese momento fue cuando... Cuando salieron corriendo? Sí. ¿Y usted también lo vio? Sí, señor. Yo hoy no salí corriendo. Yo me quedé ahí. Yo le dije, muéstrame esto. Y yo le decía a ella, pero muéstrame esto. Yo ya no podía porque la mano le sudaba. No, es que era como que si me tuvieran las manos que yo no trabajaba el celular. Y ella no podía mover la mano. Y el celular una vez se bloqueó. ¿Y se movía? No, ahí quieto así. ¿Qué hora eran más o menos? Como las 10. Como las 10 pasaditas. ¿Y la primera imagen fue a qué hora? ¿Cuándo la tomaron ustedes? ¿Como a las 8? Antes de las 8. Antes de las 8, ¿cierto? Antes de las 8. Antes de las 8. ¿Quién era la que tenía la pala esta mañana? ¿Cómo llamas? ¿Me recuerdas el nombre? Don Marcos Torres. Mi persona, Marcos Torres. Marcos Torres. ¿Y la imagen? ¿Quién la tomó la foto? Yo. Patricia. Patricia Sánchez. Patricia Sánchez. Y la de las botas esta es doña Oralí. La que estaba ahí. ¿Ah, la que estaba ahí? Y la que le dio el desmayo, el cansancio fue a ella. ¿Me recuerdas el nombre? Oralí Hurtado. Oralí Hurtado. Me partigaba, se ameaba, me agarró como una fisi, una patilla y eso no podía. Y uno iba a usar la pala y no, ella pesaba. Un poquitito, un poquitito y uno de las palas de tensión. Nosotros somos flojos, pero no está allá. ¿Ustedes antes habían visto algo parecido? No. Hasta ahora no. Es que hemos andado todas las quebradas así, pero sacan al fin. Hasta la rueda. Pero no nos habíamos encontrado nada. No nos habíamos encontrado y queda nada. ¿Y piensan venir esta noche a tilbar? Ay, no, Dios, no. Bueno, es que vinieron a ver un rato, de pronto vengan más rápido. No falta el pato ahí. No sabe quién. Es que usted dice, Antoño, que eso no es bueno pasarlo a nadie. Pues por lo menos por hoy, ¿no? Ajá. Esperará. Yo quiero que ya se vuelva a... Sí, claro.